Nick Bellis Castellano, bienvenida, ¿cómo te sientes esta noche? Y cuéntame, ¿cómo? Me está persiguiendo, me está persiguiendo ¿Por qué? Es que estamos en los mismos eventos En todos los mejores eventos de Miami, así es Estoy muy contenta de estar aquí y apoyar a Ale No solamente a ella, yo creo que es necesario que en la industria nos apoyemos más Cuando estamos haciendo otro tipo de emprendimiento Porque esa es la idea, que no solamente disfrutemos lo que estamos haciendo Sino que también tengamos otras cositas extras ¿Cuál ha sido tu secreto para mantenerte así tan flaca y tan bella? La verdad creo que estoy muy feliz, eso se nota O sea, estoy muy tranquila y estoy en paz conmigo mismo Señores, ¿está enamorada? Estoy enamorada, sí, exactamente, creo que esa es la respuesta Porque no estoy llenando ningún tipo de vacío ni de emociones con la comida Entonces ya eso lo tengo manejado, gracias a Dios, lo tengo manejado Y además de eso, estuve un tiempo corriendo mucho para hacer medios maratones Y eso creo que me ayudó a secarme, a ponerme un poco más delgada Y el fasting, el ayuno intermitente me ayuda, así que ¿Y cómo se la lleva el gringo con la familia? Muy bien, en estos días dijo su primera mala palabra en venezolano Y lo quería grabar y todo, pero no me dejó ¿Es posible que podamos ver la boda pronto o no? Ay, no lo sé, a mí me encantaría, de verdad que Yo desde hace unos meses estoy muy segura que ese es el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida Así que estamos a esperar que proponga matrimonio En Miami Break News lo vamos a etiquetar para que vea esta entrevista Y bueno, se vaya preparando el muchacho Papi, te amo, estoy desculpada